Presenta Sudamericano Club y Deportes Deportes Fútbol Hockey Tenis Basket Deportes Deportes En ISMRadio.tv Hola, hola amigos de ISMRadio.tv ¿Cómo están? Estamos nuevamente juntos para hacer ISMR Deportes. Hoy vamos a estar hablando del Superclásico. Hubo un Superclásico el fin de semana jugado en Córdoba. Vamos a estar analizando la recta final del campeonato de primera división. Faltan tres fechas. Apasionante final. Las eliminatorias. Se jugó la primera fecha. Hoy martes se juega la segunda fecha. Vamos a estar hablando obviamente de la selección argentina. El básquet sigue disputándose la Liga Nacional. Y tenemos el Mundial de Rugby, ¿no? Con una muy linda noticia para la selección argentina, para los Pumas. Pero tenemos que arrancar analizando el campeonato. La recta final. Faltan tres fechas. Tres equipos con chance de título. Voy a sumar a mi único panelista hoy. Felipe Sanomani se encuentra enfermo. Te mandamos un gran saludo, Feli. Y que te mejores pronto. Santiago Croce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Vamos a analizar juntos. Hoy somos una dupla. La recta final del campeonato. A ver. Quedan tres fechas. Tres equipos con título. ¿Se merecen estos tres equipos estar arriba y luchando el título? Sí. Creo que a lo largo del torneo fueron los tres equipos más formales, se podría decir. Porque hubo grandes equipos. Pero sin duda los tres mejores fueron Rosario Central, Salorenz y Boca. Claro. ¿Y cuál fue para vos, de los tres, el más regular? Pregunta clave. Para mí, te lo digo en serio, siendo no tan hincha de Boca, siendo hincha del fútbol, diría que es San Lorenzo. Porque Boca tuvo un bajón anímico después de la triología con los partidos de River. Y sufrió derrotas contra el Docibi, que no era tan esperada, siendo un equipo del ascenso. Y Vélez. Que Vélez está en un momento muy malo. Rosario Central también estuvo en un gran momento. Pero para mí, Rosario Central es un equipo que juega mucho el empate a veces con el entrenador que tiene. Para mí, San Lorenzo fue el mejor de los tres. Yo lo que pienso es que Boca no arrancó mal, pero cuando vino Tevez a la Argentina y debutó contra Quilmes, fue un antes y un después. Tevez hizo goles muy importantes. Sí, sí. El partido contra Quilmes, donde regresó Tevez, se vio otro equipo en Boca. Otra, no te diría otro equipo anímicamente, pero... Pero está Tevez ahí. Claro, estando Tevez ahí ayuda un montón. Y al hinche de Boca también, eso lo ayuda también. Rápido se me viene a la cabeza el gol contra Argentinos Juniors, el primero. Uno de los goles claves. Uno de los dos goles claves que hizo, que era una cancha dificilísima con las de Argentinos. Y después, como bien decías vos, Bosca ganó lo difícil y capaz le falta lo fácil. Nombraste al 2CB, perdió 3 a 0 local. Claro, si te paso a nombrar contra los equipos del ascenso que jugó, ganó 2 a 1 contra Temperley. 1 a 1 empató con Chicago en cancha de Boca. Le ganó 1 a 0 al Cruzeiro del Norte ya descendido. Perdió contra el 2CB 3 a 0. Capaz nos cuesta un poco contra los equipos del ascenso. Claro. Y ahora pensemos en lo siguiente. Dijimos, perdió con el 2CB y después perdió con Unión ese partido increíble. 4 a 3. Sí, ese partido también donde Orión se hace expulsar, diría yo. Antes del partido era fácil para Boca, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Después tenemos a San Lorenzo que se escolta. ¿Qué le pasa a San Lorenzo en esta parte del campeonato? Vamos a analizarlo juntos. Yo lo que pienso, como hincha de San Lorenzo, es que se quedó sin nafta el equipo, definitivamente. Porque no arrancó mal, la Libertadores la jugó, pero no clasificó octavos de final. Y no le sacó tanto tiempo del campeonato, pero luego se está quedando. Está perdiendo puntos increíbles contra Tigre, por ejemplo, un empate en victoria cuando el partido era de San Lorenzo. Sí, ese partido era para ganarlo. En otro momento para mí San Lorenzo era imposible empatarlo. Contra Central, a ver, Central ya vamos a estar hablando, es un gran equipo. Lo empieza ganando casi del vestuario y luego se lo da vuelta a Central. Sí, muy sólido defensivamente de Rosario Central. Y después el partido contra Huracán. En todos los papeles San Lorenzo lo ganaba y un gol de tiro libre mal armado para Mirabarrera. Y te repite, en otro momento Torrico no se comía ese gol. Claro. Yo creo que San Lorenzo está quedando sin nafta, no sé qué opinás vos. Sí, puede ser, pero para mí sigue siendo de los más formales del campeonato y de los más regulares, como bien dijiste. Pero bueno, no se le dieron los resultados. Y después está teniendo esa cuota de suerte también. El partido contra Boca, lo hablamos en el debate, en todos los papeles se jugaban 5 minutos más y lo ganaba Boca el partido. Tuvo ese rol de Ventancur, lo ganó San Lorenzo, pero no jugó bien. No, una viveza de matos. Claro, y claramente ese partido lo tenía que ganar Boca. Y después le falta eso que yo llamo jugar bien 5 partidos seguidos. No puede San Lorenzo mantener una estabilidad por 5 partidos. Y a la vez hay que sumar en las bajas. Tienen o expulsados o lesionados o convocados a la selección nacional. Sí, eso es también lo que te voy a decir. Sufrió varias bajas futbolísticas y también físicas. Por ejemplo, los desgarros, lesiones y la convocatoria. Y no tiene tanto recambio. No. En este semestre San Lorenzo tuvo la sorpresa de que no incorporó a ningún jugador. Claro. Pensemos que hasta hace un año estaba Angelito Correa en San Lorenzo, figura. Y Nacho Piatti. Y Nacho Piatti. Se fue a Estados Unidos, no jugó la final de la Libertadores en la vuelta. Y ahí San Lorenzo empezó a bajar. Sí. Porque se quedó sin su figura. Después Gentiletti también. Si te das cuenta, a River le pasa lo mismo. Uno ya tiene la cabeza en ese momento. San Lorenzo la tenía en Marruecos. Primer campeón intercontinental. River ahora le está pasando lo mismo. Pero bueno, son épocas y épocas. Y nos queda hablar de Central, que es el tercer equipo que tiene chance de título. Vamos a hablar de River también después. Pero a ver, Central. ¿Qué año de Central? Qué lindo. Sí, muy lindo. Porque Rosario Central tuvo una época donde vivía prácticamente la B Nacional. Exacto. Ascendió hace poco. Y de la mano de Caudete está encontrando un equipo increíble, se podría decir. Porque vos lo ves y en otro momento a Central lo veías muy tímido. O muchos decían, vamos a Rosario Central. Bueno, capaz nos sacan dos puntos. Pero imposible perder. Ahora vas a la cancha de Central y vas con un miedo increíble. Porque te pueden ganar. Es increíble que el Rosario Central, como se llama el equipo, haya perdido la categoría en 2010 contra el Boys y no haya ascendido al año siguiente. Y hoy esté en zona de clasificación a una pre-Libertadores. Muriendo a jugar a Libertadores el año que viene. Sí, que es más una etapa bastante rápida, ¿no? Porque normalmente uno cuando asciende tiene un par de torneos para probar. Y no, Rosario Central no se dio ese caso y ahora está peleando ahí en la cima. Con la vuelta de un gran goleador como lo es Marco Ruben este año, la verdad. Sí, increíble. Goleador absoluto y ha hecho goles claves. Sí, lo compararía con un caso de Nacho Escoco, ¿no? Que volvió al fútbol, al fútbol argentino, quiero decir. Volvió siendo goleador, sacó campeón a Newell's. Y después se terminó yendo y volvió. Pero bueno, ahora lo del Marco Ruben es increíble. En los últimos años, Newell's era el equipo de Rosario que dominaba en primera división. Yo creo que este año claramente ese título va para la central. Aunque para mí, Rosario Newell's domina en Rosario, el clásico siempre se lo llevaba a Rosario. Es como una paternidad que tiene lo de central contra los Newell's y es imposible defender eso sobre Newell's. Y después tenemos que hablar de River también. Un River que no supo conseguir buenos resultados unas cuantas fechas seguidas y se quedó sin título. No puede pelearlo, pero tiene la Copa Sudamericana que está en cuarto de final. Y después tiene el premio mayor al haber ganado la Copa Libertadores que es el Mundial de Clubes en diciembre. Sí, como te dije, la cabeza de River está prácticamente en Japón, ¿no? Después de la Copa Libertadores se vio un equipo caído, se podría decir, pero su cabeza siempre estuvo en Japón. ¿Lo motiva que haya vuelto Lucho González y Saviola? Y también Aymar, ya Aymar no puede jugar porque se volvió a retirar. ¿Pero lo ayuda a River que vuelva a sus históricos? Mirá, te hubiese contestado que sí si fuese hace dos años. Para mí Saviola y Lucho González volvieron en un estado físico deplorable. Valoro mucho lo que hizo, por ejemplo, el Chori Domínguez y Cavenagui volviendo en la B Nacional. Ellos podrían haber vuelto, pero valoro mucho más lo que hicieron Chori Domínguez y Cavenagui. Y después está también la salida justamente de Cavenagui, jugó el primer semestre, fue goleador hasta donde jugó y ahora se fue. Era el perseguidor de Rubén hasta que se fue y ahora está siendo goleador en Chipre, tiene 7 goles en 5 partidos. Pero claro, River tiene el premio mayor ahora en diciembre, lo está jugando en Japón, se puede dar una final Barcelona-River, lindo. Sí, linda final. Repitiendo, ¿no? Real Madrid-San Lorenzo, España-Argentina el año pasado, podríamos tener una final Barcelona-River este año también. Sí, sería lindo ver a los dos mejores para mí de los continentes más dueles. Y después de haber hablado del título, ¿qué nos deja Crucero Norte? Un humilde equipo que ya descendió, no se pudo instalar nunca. No, nunca pudo instalar, no ganó, si no me equivoco, ningún partido de visitante. No solo no ganó ningún partido, sino que no sacó ningún punto, perdió todo. Perdió todo jugando de visitante, pero bueno, se llevó un lindo recuerdo de, por ejemplo, haber pisado la bombonera, de jugar en Chaco contra River. Es un gran recuerdo que se llevan los jugadores. Excelente, bueno, Crucero va a estar en la próxima B Nacional y el campeonato sigue, ¿no? A Boca le quedan tres fechas, este fin de semana no hubo fecha por las eliminatorias, pero ya la semana que viene vuelve a haber torneo. Luego se vuelve a parar por las elecciones presidenciales acá en Argentina, pero ya está en la recta final. A Boca le queda Racing en Avellaneda, partidazo, partida de la 28. Complicadísimo para Boca. Tigre de local. Sí, Tigre de local, que ahí ya se podría consagrar Boca campeón si es que le gana Racing, porque quedarían tres puntos en juego si le gana y San Lorenzo quedaría seis. Tigre, a priori, a ver, entre Boca y Tigre a nombres es más Boca, pero Tigre le sacó puntos a San Lorenzo. Le sacó puntos a San Lorenzo, claro, ¿por qué no? A Boca. Y suponiendo que Boca no se pueda consagrar ni en la fecha 28 ni en la 29, en la 30 se arreconcentral de visitante, va a estallar el gigante de Arroyito. Qué lindo partido si es que ambos llegan con chances, capaz si Boca ya es campeón, Rosario está con la mente en la Copa Argentina, lo mismo que Boca, que tiene que jugar semifinales. Después se le escolta, quedan nueve puntos en juego, San Lorenzo está a seis. Olimpo le queda, también a nombre, parecería más San Lorenzo, pero hay que ver el tema ese de la NAFTA. Hay que ver, si no me equivoco, juegan en Bahía Blanca, cancha chica, cancha no tan angosta como la de San Lorenzo. Temperley y local, se hablaría que va sin público, por los hechos ocurridos fuera del estadio en el partido de San Lorenzo Central, hay que verlo eso, las medidas que toma la AFA. Y cierra con Rafaela. A ver, Olimpo, Temperley y Rafaela, comparándolo con Racing Tigre Central, parecería a nombre más fácil. Para mí de los tres es el que más fácil la tiene, pero está a seis puntos. Los partidos hay que jugarlos, Temperley ha sido para mí la revelación del campeonato, de los equipos que ha sido. Sí, lo que te dije, le hizo partido a River en el Monumental y a Boca en su cancha. Claro, exactamente, lo perdió, sí, dos a cero fue o dos a uno. No, dos a uno en la cancha de Temperley y empató contra River. Partidas en el Monumental. Sí. Y a Central, que viene retrasado, pero matemáticamente todavía puede, le queda a Argentinos. Partido accesible, digamos, hay que verlo igual como se juega. Sí, hay que ver, de vuelta, te digo, juega de visitante de Rosario Central, si no me equivoco, juega de vuelta a la cancha de Argentinos, complicadísimo. Claro. Después Banfield, que le sacó puntos a San Lorenzo, no pudo a Boca. Ahí es raro, porque a San Lorenzo le hizo un partido de igual a igual y a Boca no pudo hacerle prácticamente nada. Sí, casi se lo gana en un momento. Igual el tema de Banfield en la cancha de Boca fue la expulsión del lateral por derecha. Les armó la defensa totalmente. Y bueno, lo decíamos, el Monumental cierra con Boca la última fecha. Qué lindo partido. La verdad, si llegan los dos con chance, será el partido del campeonato para mí. ¿Crees que se define para cerrar? ¿Se define este domingo el campeonato? No, no. Sinceramente diría que se define en la fecha en la que Boca juega contra Tigre. Para mí se define en la última. Ojalá no, pero bueno. Está bien, bueno. Hasta acá fue el debate de la recta final. Qué lindo, ¿eh? Tres fechas para el final. Pensar que arrancó en febrero el campeonato. Larguísimo se nos hizo. Sí, no nos olvidemos del descenso, por favor, que están ahí peleando Colón y Chicago. Exactamente. Queda un puesto de descenso porque ya Crucero consumió uno, pero vamos a estar hablando en los próximos programas, en los últimos programas de la primera temporada de ISM Deportes. Gracias, Santi. Y esta fue toda la info de la recta final del campeonato de Primera División.